Hey mi gente, vengan que les quiero mostrar y contar algo fácil, venga, 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 venga Y... Tarán Y... Tarán Bueno mi gente, los que les quiero comentar y contar es que hace un año exactamente ya en diciembre no teníamos para comprar ni siquiera un mercado Les voy a contar, hace un año decidimos yo que quería hacer Dinámicas en diciembre de algo bonito, algo de ayuda Entonces no teníamos, dijimos mi equipo de trabajo, ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos? Dijimos, ya, vamos a preguntarle a los pequeños empresarios que tienen negocio si nos quieren apoyar en esta bonita labor La verdad tocamos como 20 negocios mi gente y solo 3, 3 negocios nos apoyaron Cada uno aportó un granito de arena para una persona, en este momento los voy a nombrar Que fue, almacén espectacular Que venden ropa Y... Sentec, que vende celulares Y un pequeño negocio que se llama Cholados, que venden helados Eh, bueno, quiero darle muchísimas gracias a ellos porque creyeron en el proyecto Y no solo en el proyecto, sino en ayudar a esas personas en mensajes que yo les digo Este, hace un año no teníamos nada para darle a esas personas a través de las dinámicas que queríamos hacer en diciembre Y hoy, gracias a Dios, gracias a ti que estás viendo este video Gracias a ti que dejas un comentario, que compartes un video Y que tú ayudas a que este proyecto siga creciendo Hoy me voy a sentar acá Porque Tener todo esto Para este mes de diciembre Compartirlo con personas que lo necesitan Que de verdad se van a hacer muy felices Es de gran satisfacción para mí Yo sé que para ustedes también Porque les gusta este contenido Y ayudas a través de Dinámica Todo esto Me hace re feliz mi gente De verdad Que bendición poder tener hoy en casa Compartir Tener hoy en casa que compartir Para los demás en diciembre Diciembre El mes de la prosperidad y bendición para todos Sigan apoyando este proyecto No dejemos de soñar por lo que queremos Que cuando yo empecé Hace un año No teníamos ni para comprar un mercado en una persona Así que bendiciones Chajito